Bueno, Nela, ¿qué es lo primero que tú haces cuando te levantas? Uy, ¿qué hago? Apenas me levanto, eh... Diría que tomar café, pero no porque me tengo que tomar una pastilla para la tiroides, porque sufro de la tiroides. ¿Tiroides? ¿Desde cuándo? Desde hace como 15 años. Nela, pero eso es como... ¿Es el que no se engorda o el que se adelgaza? No, el que engorda es uno. Uno no engorda por la tiroides, realmente. Si uno se regula, si uno lo tiene regulado, no tienes por qué engordar. Ah, entiendo. Ok. Pero estaba controlado, 15 años ya tomando, y luego así cafecito, si no me arranco. ¿Y qué olor te transporta a la infancia? Uy, ¿qué olor me transporta a la infancia? Uy, comida, o sea, creo que comida cualquiera, la verdad, sobre todo como de guisos. Me recuerda mucho a la casa de mi abuela. Como sí, como a la abuela. Como a la abuela, sí. El pabellón criollo, mejor dicho. Qué gracioso, tu abuela ha cocinado harto. Mi abuela ha cocinado harto. Ah, ya la aprendiste un montón. Sí, la verdad, tenía que haberla aprovechado más. O sea, ahora que no está, uno dice, uy, ¿por qué no estuve más tiempo en la cocina ahí con ella aprendiendo? Claro, porque no aproveché para aprender. Bueno, y tú, ¿de qué primiparada no has podido superar? Que tú digas, uy, Dios mío. Esta primiparada que me tocó. El Masterchef obvio o no, porque tú llegaste chanadura. No, pero Masterchef yo creo que es el de todos. O sea, porque uno dice como, ay, no, bueno, yo sé hacer cositas, sí, pero pues realmente uno no sabe, y menos en ese estrés de una hora solamente, o 45 minutos, o media hora pasar algo, ¿tú sabes cómo era? Era como, era muy, era muy, era como, cocina rápido, ¿ah? No. Y levadurísimo. Y uno en la casa es, no, pero que es esa bobada, pero vaya y hágalo, vaya y hágalo. ¿Cómo no sabe hacer un huevo? Venga y hágalo, venga y hágalo, y que quede perfecto. No. ¿Y tú crees en la mala suerte? Yo sí creo en la mala suerte, pero sobre todo creo en la mala energía, en la mala energía de uno mismo que se mete cosas en la cabeza, de la gente también, pues que uno no quiere... ¿Y la puede sentir eso de la gente como cuando... De la energía, sí. Ajá. Sí, eso sí lo tengo. El otro día me estaba repitiendo un capítulo a Masterchef y le decía al negrito, tú siempre eres así de negativo. Ay, yo me lo vi, yo me lo vi. El negrito, por ejemplo, tenía un humor súper negro, bueno, la verdad todos teníamos un humor ahí negrito, como él, pero él sí era como pesado, pero a mí me daba risa. O sea, yo sabía que era en broma, pero la gente sí pensaba que él era pesadito. Sí, es verdad, bueno, y hablando de otras cosas, ¿qué lección te dejó la pandemia? Uy, la pandemia, la pandemia, la verdad a mí me fue muy bien. O sea, a pesar del miedo, del miedo de que pues estamos viviendo una cosa que no sabemos qué va a pasar y que me puedo morir, yo estaba muy tranquila porque mi mamá ya se había muerto, entonces como que no la tenía lejos y no me daba tanto miedo, pero yo soy muy casera. Sí. Entonces, honestamente, me encantó. Me encantó, entonces me volví súper ama de casa y ahí realmente fue que practiqué mucho la cocina. Sí. Entonces sí me ayudó y entonces fui engordando. Sí, te engordaste. Como todos. ¿Cuánto te engordaste? Uy, no sé, no quise ni pesarme, pero pues uno ve el espejo y me dice, pues aquí voy. Y no le cierra el gin y uno... Y como, ay, esta sudadera es más cómoda, no, es lo único que me queda. Gracias. Y ya tenía los gaticos en esa época. Ya tenía los gaticos y era perfecto, era perfecto, sí. ¿Y qué te hace feliz en la vida? A mí me hacen muchas cosas felices, la verdad yo soy bastante fácil, son muchas las cosas que me hacen feliz y poquitas las que no, entonces cuando, por ejemplo, la injusticia me hace muy infeliz, entonces estar con mis amigos me da mucha felicidad, cocinar me da mucha felicidad, trabajar me da mucha felicidad, pero también quedarme parchada en la cama un domingo sin bañarme me da mucha felicidad, entonces soy como fácil. Fácil. Y para llorar también eres fácil, ¿qué fue lo último que te hizo llorar, Nela? Es que yo lloro fácil, yo lloro fácil también. ¿Qué fue lo último que lloraste? Una película, era una película o una serie, la verdad no me acuerdo, pero... ¿En serio? Sí, yo me conecto, o si veo un video de un perrito, entonces lloro. Yo parezco fuerte, pero no soy fuerte, sí, soy súper sensible. ¿Y qué te desenamora? La mentira. Uy, sí, yo también odio las mentiras. ¿Y te has mentido mucho? La mentira, me han mentido bastante. Ay, ¿cuál fue la última mentira? Eh, oye, fue hace tanto tiempo, cuando uno tenía pareja en esos momentos. Yo creo que es que, a ver, el amor no es eterno, no es como, ay, te amo por siempre. Eso es mentira porque tú no sabes qué va a pasar mañana. Sí, esa mentira es de todos. Pero cuando dicen, no, es que esto no está fluyendo por distintos tipos de cosas y no te dicen de verdad, oye, es que se me transformó el amor y ya no siento lo mismo. Cuando lo echan a uno. Sí, no eres tú, soy yo. Sí, no eres tú, soy yo. No, pero que me diga eso, es como, es que ya no te veo igual, ya no siento lo mismo, todo bien. Ok. Pero cuando ponen otras excusas. Sí, otras excusas. Suele más. Claro, porque además uno se entera que no es así y dices, pues no es tan chévere. Dime la verdad y todo bien. Por eso, como ese por ahí, a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Que mal acompañado. Sí o no. Es un maldado. Drago por eso. Vivir. ¿Por qué lo dices? Por experiencia propia. Sí, yo vivo solo y me parece que también tiene sus cosas ricas, también uno lo pasa bueno. Y también tiene sus desventajas. Por ejemplo, ¿cuáles son para ti las desventajas, Dayla? De vivir solo. De vivir solo. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que para poder estar con alguien tienes que aprender a estar contigo mismo. Si tú no estás bien contigo mismo, pues es muy difícil que encuentres a alguien con quien estar. Entonces, desventaja es que no tener... A mí que, por ejemplo, hablando de cocina, es como no hay nada más rico que cocinarle a alguien que quieres y tú ver la cara de esa persona. De felicidad. De felicidad. Entonces, cuando yo estoy sola, por ejemplo, yo no cocino. Sí, no sé. Porque es como, bueno, qué aburrido. ¿Domicilio ya? Sí, entonces no tengo como esa motivación. Pero por eso no se sube de peso, ¿sí? ¿Por el domicilio? ¿Domicilio, sí? No, fíjate que no, porque entonces no cocino, entonces me va mejor sola. Me va mejor sola porque entonces no cocino para nadie, entonces no voy engordando. Cuando vivo con alguien, entonces empiezo a cocinar, empiezo a estar contenta. Es como la sal. ¿Cuál es el mejor plato que haces? Es depende del humor. Es depende del humor. ¿Cuándo estás de mal humor, cuál? No, si estoy de mal humor, todo me queda como... Todo se me queda, todo me queda mal. Es como así, es como si estoy triste. ¿Y entonces más de ser todo el tiempo estaba contenta? No, horrible. Casi esa última racha fue tenaz. Casi se va a la cocina. Es como... Uy, no, eso me costó mucho y era porque estaba muy estresada y muy cansada. Sí, obvio. Sí, el estrés. Se necesita talento para tener sazón, ¿tú qué opinas? Yo creo que es una mezcla, un mariaje perfecto entre que te guste comer para que sepas cómo saben las cosas, si hay algo que tiene que estar en ti, de que te tiene que gustar de instinto y estudiar mucho. Y a propósito de sazón, ¿cómo fue que sentiste llegar a la final y no puedes ganar y estar así, así tan cerquita? No, la verdad, la verdad, ya llegar hasta ahí, tú sabes lo que sufrimos, llegar hasta ahí es ganancia, es ganancia. Y más allá de eso, es como no tengo el premio, pero pues el amor de la gente ya para mí es el premio más grande. Así que yo estoy orgullosa de lo que hice, se sudó, pero pues hasta ahí llegamos, pero bien, 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 bien.